Bertrand Picard, hijo y nieto de pioneros inventores, quiso crear un avión que pudiera dar la vuelta al mundo, simplemente propulsado por la luz del sol. Ahora, 12 años después de ese sueño, que muchos desestimaron, ha presentado el Solar Impulso 2, el primer aeroplano que circunvalará la Tierra sin usar combustible. Tras una década de esfuerzos, el ingenio y la inversión se han concretado en este avión que se propulsa exclusivamente con energía solar almacenada en sus baterías gigantes, que pesan más de 600 kilos, un cuarto del peso total de la aeronave. La velocidad máxima a la que el avión podrá navegar será de 90 kilómetros hora al nivel del mar y de 140 kilómetros hora a su altitud máxima, 8.500 metros. La nueva aventura comenzará en marzo de 2015 en el Golfo Pérsico y dará la vuelta al mundo, atravesando el Mar de Arabia, la India, Birmania, China, el Océano Pacífico, Estados Unidos, el Océano Atlántico y Europa del Sur o África del Norte. En la presentación se encontraban esponsores y mecenas con los que cuenta el proyecto y también dos representantes de la realeza europea, Pierre Casiragui, hijo de Carolina de Mónaco, que acompañaba a su tío Alberto de Mónaco, gran amante de la aventura.